El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Ay, este es el último bloque de programa, ya lo estoy extrañando a cada uno de ustedes Además que estamos muy felices porque es nuestro primer programa de esta temporada decembrina No saben lo contentos que nos sentimos Y justamente por eso queríamos compartir con ustedes nuestra sección favorita del programa ADN Oriental Hola, Meli, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mi pregunta, una pregunta que me acaba de surgir ¿Esta sección muere, termina en el 2020 año pandémico o tú piensas que tenga una extensión para el 2021? Todo va a depender de una sencilla razón ¿Cuál será? Si Nacho vuelve a Venezuela o continúa erradicado en los Estados Unidos Si vuelve a Venezuela tendrá que continuar la sección Yo creo que debemos consultar a algún vidente para que nos diga si en el 2021 está planteado que se mantenga esta sección También a través de tus historias, esa sección a la que tienes acostumbrada a las personas que te siguen por Instagram Hacer la consulta Si dicen que no, tienes que escuchar a tu público Ok Bueno, pero hay información de Nacho justamente esta semana, ¿no? Sí, bueno, él ya había adelantado, había publicado una foto en Maiketía Esta semana su hijo mayor, Diego, cumplió, arribó a los 16 años Entonces fue una ocasión propicia para que se reunieran con todos sus hijos Con Santiago, con Miguel, con Matías Y bueno, publicaron una foto donde se ve que ya Diego superó en estatura al papá Pero puede ser el afro también, ya va, no te pases No vale, tampoco es que es Nacho, era Kobe Bryant, es Kobe Bryant en estatura Porque, ajá, yo mido metro y medio, pero Nacho también es bajo para ser hombre Mira cómo se parece el mayor, Miguel Se me da, se parece mucho a Inger, a la Chompi El mayor, pero si el mayor no es No, no, no me refiero a Diego, al que tuvo un testimonio Al mayor de los pequeños Al mayor de los pequeños No Diego, no Diego No Diego, no Diego Ah, entiendo, bueno, chévere Pero no había información extra, o sea, no te enviaron una foto entrando en inmigración Melissa Carolina, me encanta que me hagas esta pregunta Porque de antemano tú sabes que esa foto paparazzi no está en mi teléfono Bueno, pero a lo mejor hay sorpresas, uno nunca sabe Uno nunca sabe A lo mejor hay sorpresas, ¿no? También, también tenemos información justamente de Vic Soto Que hizo un tema o estrenó un tema junto a Farruko y Kobe Cantillo Vamos a ver este video y volvemos Hey, what's up, un saludo para sábado en la noche de parte de Vic Soto Venezuela en la casa, como siempre Nada, quiero contarles un poquito acerca de Basile Este es un tema que ya está en la calle Un tema que habla de estas relaciones donde no entiendes qué está sucediendo con esta persona No entiendes si te quieren, si no te quieren Un tema bastante caribe, bastante sabroso Creo que es una buena representación del sonido tropical de Venezuela y de Puerto Rico Conjunte de Kobe Cantillo, Farruko y Vic Soto Dos venezolanos y un puertorriqueño Con la producción de Chucky CH ¿Qué más? Agradecido siempre con mi equipo de trabajo que hace todo esto posible Y nada, Vic Soto en la casa Basile en la casa Espero que se lo disfruten Venezuela en la casa Yeah Sábado de la noche Skirt Tan solo dime Si conmigo lo que quieres es un Basile Yeah Nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines Bebé, tan solo dime Si conmigo lo que quieres es solo un Basile Que nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine Big Soto, venezolano Enviando ese sonido justamente para recordarnos este tema que tiene con Farruko Él actualmente está radicado en México, en Ciudad de México Y de un venezolano a otro venezolano Porque quería aprovechar la oportunidad para señalar y aplaudir la nominación del venezolano Alejandro Gersi Mejor conocido como Arca al premio Grammy Sajón Que es mucho más difícil de acceder para el talento latino Y en este caso Arca logró ser tomado en cuenta en la categoría de mejor álbum Dance o Electronic Con su producción titulada Kirk I Entonces bueno, esperemos que la votación de los miembros de la academia Lo favorezcan y logremos este galardón que es tan prestigioso Y repito, al que poco acceso tienen los talentos latinoamericanos Bueno, un aplauso Sí, claro, por supuesto Y ligarle, ligarle También tenemos información sobre Israel Sí, bueno, porque a pesar de que hace algunos meses lo vimos bastante feliz Con Liaris Hernández Esta semana Escuché varios rumores relacionados A que supuestamente estaría sosteniendo en este momento Una relación sentimental Con una de las integrantes Si se puede decir de esa manera Del nuevo elenco de las chicas Polar El detalle está Que no tenemos el nombre O no señalaron el nombre De quien sería esa chica Polar Con la que estaría saliendo Israel Tampoco está confirmado, ¿no? Eso es un rumor No, por supuesto, tampoco está confirmado De cualquier manera, llámalo gafo Si se me da una de las chicas del oso Llámalo gafo Le gustan las feas Qué mal gusto, por Dios Que se revise Y vemos que aquí hay un patrón Porque en su momento también estuvo relacionado sentimentalmente Con Sara o Elizabeth Coelho Ah, Elizabeth Coelho Elizabeth Coelho Exacto Bueno, pero ¿cuál pudiese ser la que está ahorita con él? Ay, yo tengo como perdida un poco la cuenta de... Adriana Marval no es Y de la Concepción tampoco creo que sea De la Concepción tampoco A ver, la hija de... Coleman Stephanie No, tampoco creo Tampoco creo Creo porque además creo que ella tiene una relación bastante estable, ¿no? A menos que ella... Sí, Alexandra ¿Será Alexandra? No ¿Cómo se llama la otra chica? Fabiana De apellido italiano Me vas a preguntar a mí De apellido italiano Ah, también hay una que está en Televen Bueno, ya Adriana Marval está en Televen No, pero hay otra, ok, hay otra Hay una tercera que está en Televen Necesitamos una chuleta de las chicas... Ayúdanos, Javi, por favor De las chicas de los... Para empezar Ay, Gil Ay, Gil Ay, Gil Ay, Gil No, pero... Pero yo creo que ella ya había cerrado negociaciones Estaba en... Tenía otro socio ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla, Yoli? Yo me perdí Tú estás diciendo que quizás pudiera ser Ay, Gil Y yo te estoy diciendo que es como que ya ella tiene su negocio cerrado aparte O sea, como que tiene pareja, creo yo Ay, bueno, entonces no es ninguna, olvídenlo Ay, no Yo creo que ya es muy tarde No, nos falta, nos falta una Nos falta una Mira, ya Gaby nos está diciendo que... Sí Vamos a ver justamente Vamos a salvarnos Vamos a ver este video de Tony R Y el estreno de su tema No queda nada Esto es... Talento nuevo Talento emergente Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Mi gente linda Venezuela, te amo Este es Tony R Quiero decirte que tengo nueva producción Un temazo Se llama No queda nada Y ya está siendo viral por todas las redes sociales No queda nada de Tony R Búscalo allí en YouTube Descárgalo en todas las plataformas digitales Y sígueme en mis redes sociales Gracias a Glovisión y a este excelente programa Sábado en la noche Por darme la oportunidad de llevarle todo mi cariño Toda mi música Toda mi alegría Este es un pedacito que te lo dejo Para que lo disfrutes Mami, pasarán mil años Y no vas a encontrar nunca Otro negro que te haga las cositas que te gustan Que te dé muchos besitos Y que no te monte cacho Que se la pase contigo, bebé Cuchis planchando Sábado en la noche Tony R No queda nada Lleva todo el día Ay Dios mío Este es el negrito del flow Del siglo XXI Geralba, te queremos Te abrazamos Y este negrito del flow Lo tenemos que traer al estudio Para que nos ponga a bailar ¿Qué dices? No, es divertidísimo Me parece súper divertido Y yo creo que como el tema Justamente del negrito del flow No queda nada No queda nada de programa Señores Nosotros tenemos que despedirnos Por la noche de hoy Gracias por su fidelidad Sábado, sábado Gracias por estar allí Las repeticiones a las 2 de la mañana Si quieren ver de manera random Cualquiera de los bloques Del programa de hoy Lo pueden hacer a través De nuestro canal de YouTube Un beso inmenso Y disfruta la vida Que estamos en diciembre Estamos en navidad Y este mes Completico Es de flexibilización El virus nos dijo adiós Por un mes Orinoco ¡Ah! ¡A la gaita de Orlando! ¡Chau! El animal más sigiloso Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela Te palpita Te supira Como un órgano vital ¡Chau! Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Pero ya no te pude Es auténtico guardián ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela Te palpita Te supira